de la tarde de ese 16 de noviembre, cuando el analista financiero, Vernon Ramos, fue visto por última vez en su casa. Un hombre de familia y con 33 años de matrimonio, pero que repentinamente fue a caminar sin ningún tipo de pertenencias. No se llevó prendas, cartera, dinero, ni documentos, ni teléfono celular. Yo no quiero mencionar que es directamente con ese caso, porque no puedo, porque sería como decir que estoy acusando a alguien, no lo quiero decir, pero sí tiene que ver con su trabajo. Esas fueron las palabras de su esposa Sabina de Ramos cuando TVN investiga, la entrevistó hace dos meses, con todo lo que ha pasado 60 días después. Dice que hay muchos hechos que le llaman la atención, escándalos y nombres que se mencionan en varios casos, pero que ahora le parecen parte de un todo. Cada vez salen a la luz más y más temas que nos hacen pensar que aquí hay muchas cosas que se están uniendo finalmente. Muchos cabos que estaban medio sueltos para mí, porque para mí siempre hubo algo, cabos medio sueltos que se están uniendo. Aquí sabemos que hay muchas personas influyentes, involucradas en todo este tema. Pues lamentablemente en otros países del mundo, personas con mucho poder, han quedado detrás de las rejas. La señora Ramos no quiso mencionar nombres frente a la Cámara, pero se refiere a escándalos y hechos que han sido noticia. El caso del apartamento por el cual se investiga al ex magistrado de la Corte, Alejandro Moncada Luna, quien admitió un recurso que impidió que la superintendencia de mercado de valores entrará a Financial Pacific, casa de valores que era investigada por su esposo. El empresario Felipe Virsi, quien supuestamente prestó el dinero a Moncada Luna para comprar el apartamento, también ha sido mencionado por la única detenida del escándalo Financial, Maite Pellegrini. Si a mis hijos y a mí y a la familia mía y de mi esposo nos sucede algo, esto va a tener claramente ahora más nombres y apellidos. Así que si me están escuchando, que sean ellos los que se tengan que cuidar y no mi familia y yo. Sobre Vernon Ramos, el fiscal contra el crimen organizado, Roberto Moreno, dijo a TVN Noticias a través de Relaciones Públicas, que sigue como hace dos meses, que trabaja en el expediente y no hay nada nuevo para divulgar. No ha habido una llamada pidiendo un rescate, o sea, no ha habido ningún tipo de evidencia que explique qué fue lo que pasó desde el punto de vista de la investigación. Un pequeño avance, según Sabina de Ramos, es que ahora el Ministerio Público sí ha permitido que los casos que giran en torno a Financial Pacific, de supuesto desfalco, desaparición de Vernon Ramos, apuñalamiento del funcionario Gustavo Gordón y supuesta sustracción de información de la Casa de Valores, sean vistos como un todo. Es decir, antes pues se llevaban muy individualmente, ahora pueden tener intercomunicación entre todos estos temas que se están investigando. Y en base a eso, pues podemos decir que ya el Ministerio Público pues está viendo que pues la relación de mi esposo no es solamente un caso independiente o un caso aislado de todo lo que está ocurriendo ahora mismo, sino que definitivamente tiene una relación con todos los demás casos que se están investigando. Hace poco amplió su declaración indagatoria Carlos Pellegrini, hermano de Maite Pellegrini. En documento consta que declaró que cuando estuvo detenido en la Dirección de Investigación Judicial, supuestamente estuvieron unos secuestradores que insinuó eran los de Vernon Ramos. En el texto se lee que los tres supuestos secuestradores salieron de la DIJ en la madrugada y que al día siguiente supo en las noticias que Vernon Ramos había desaparecido, había sido secuestrado o algo así había salido en las noticias. Fue cuando, según dijo, se dio cuenta de la magnitud del caso que supuestamente estaba imputado. Recientemente también la Fiscalía Tercera Anticorrupción formuló cargos contra Ignacio Fábrega, exdirector de supervisión de la Superintendencia de Mercado de Valores, por supuestamente filtrar información confidencial a Financial Pacific. Entre las pruebas hay correos enviados por Fábrega desde su computador de la institución. De Vernon Ramos, su esposa sigue en incertidumbre. No sabe si un día aparecerá o si no debe esperar más. Para usted, el señor Vernon, ¿está vivo? Lamentablemente yo no puedo dar una opinión ahora mismo. Yo no lo siento así. Yo no siento que Vernon, si estuviera en algún lugar de este mundo, no creo que Vernon permitiría este tipo de sufrimiento que estamos viviendo actualmente. Elisa Bergonzález, TVN Noticias. Elisa Bergonzález, TVN Noticias.